Un nuevo caso de sicariato en comas, cuéntanos. Sí, y las imágenes que vamos a ver a continuación justamente es lo que vamos a relatar. Es un caso de sicariato como adelantaste Pamela. Y lo que estamos viendo en estas imágenes son terribles, porque la víctima estaba justo frente a un taller mecánico en compañía de una persona cuando aparecieron estos sicarios a bordo de una motocicleta. Como vemos en este video, uno de estos sujetos baja de la unidad, exactamente la persona que iba como pasajero, e inmediatamente dispara contra uno de estos hombres. Aproximadamente realiza unos cuatro disparos, mientras que el amigo de la víctima inmediatamente se refugia en el taller mecánico y según lo que nos han indicado está ileso. Pero lamentablemente la otra persona falleció por este caso de sicariato. No se sabe hasta el momento cuál sería la causa de este crimen, pero se presume que sería por ajuste de cuentas. Cuatro disparos, ¿verdad? Por la espalda que dejan tendido a este hombre en esta calle. Un caso más de sicariato que por supuesto esperemos la policía investigue. Yulisa, 5.40 de la mañana, así hemos empezado la semana, dos accidentes, un asesinato, malas noticias. Sí, sin duda son malas noticias porque hay pérdida humana y hay mucho aún por hacer. Gracias por la información.